Música ¡Vamos! ¡Gualdad, señoras y señores! Porque tanto musical de la orquesta Excelente del Perú ¡Sale, sale! ¡Los guayas espectaculares! ¡Al estilo de la familia! El Calamay, Balthazar, Uribe, Leandro, Treni, Yoni, Alcayoni, Milda y Luzardo, Emancia, Mendoza. ¡Espectacularmente desde el Perú! ¡Para el mundo! ¡Excelentes! Santiago de 2018, con la familia, y Cagobán, va a pasar. ¡Van a Lulito, van a Lulito! ¡Bailando, bailando! ¡Prosa, prosa! ¡Ahí está el chupi, chupi, chupiciente! ¡Con su galla, su cerveza en puco! ¡Cerveza y nata! ¡Gracias, señora Bencia! ¡Gracias, gracias! ¡Ahí está toda la familia, y Cagobán! ¡Ahí está mi cumpita! ¡Fran, fran, fran! ¡Virca, guamán! ¡Balthazar! ¡Y dónde está el buen inicio! ¡Ahí está el chato! ¡El mejor presidente de la comunidad campesina que tiene el Perú! ¡Yoni! ¡Y Cagobán, y esposa Milda Irizarde! ¡Espectacular, señoras y señores! ¡Barras, barras, barras! ¡Barras, 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 barras, barras! ¡Barras, barras, barras! ¡Barras, barras, barras! ¡Barras, barras, barras! ¡Barras, barras! ¡Barras, barras! ¡Barras, barras! ¡Barras, barras! Ya todo el mundo ahora está luciendo su gloria. Ya todo el mundo ahora está luciendo su gloria. Chupi siempre, chupi, chupi, chupi. Chupi, 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 chupi. Ahí se viene la guaya para el escenario también. ¿Dónde está Freddy? El cahuamán. Ahí está la guaya también para... ¡Qué percasta! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico Santiago! ¡Bailando! ¡Eso! ¡Vame a Valhiela, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Los muertos! ¡Y nuestra patrota! ¡Leleta! ¡Calcázar! ¡Caramela, dulce, chocolate! ¡Plata, moneda para todo el mundo! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Qué rico va la familia! ¡Bailando, bailando! 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 ¡Vamos, señora Erencia! ¡Vamos a ver mi cerveza! ¡Me prometiste el año pasado! ¡Ay, ay, ay! ¡Señora Marlene Marín! ¡Vamos, esta cerveza para todo el mundo blanco! ¡Señora Erencia! ¡Mi cerveza! ¡Mi cerveza! ¡Qué pasa! ¡Ay, llego! ¡Ay, choco! ¡Ay, ay! ¡Señora Marlene! ¡Vamos, esta cerveza! ¡Vamos, esta cerveza! ¡A ver, que venga una buena guapeadora! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya, chico, chico! ¡Una buena guapeadora que venga y tiene su cerveza Perona! ¡Ya! ¡Una buena guapeadora y tiene su cerveza Perona Peron! ¡Una buena guapeadora! ¡A ver, a ver, rito, momentos! ¡Una buena guapeadora y tiene su cerveza Perona Premium! ¡A ver, levanta el brazo! ¡A ver, levanta el brazo! ¡Ahí está Johnny! ¡Enséñate la cabeza! ¡Ay, ay, ay! ¡Para las mejores guapeadoras! ¡A ver, boys! ¡Aquí está su cerveza Perona Premium! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Carlos Colón, ahora si se llama, si se llama su atención, llame llame, llame, vamos a ver. Este es su cerveza, ese, a ver, a ver, otra chica, el otro marrón, a ver, a ver, a ver, te estamos regalando cerveza diestra y siniestra, programa premium. ¿Alguien es otro? ¡Una bequeadora! ¡A ver, señoras, en un lado de Arcadia! ¡Llévate tu caja de cerveza premium! ¡Buenas señoras! ¡Buenas señoras!